En el día de hoy nos encontramos con un nuevo video más de... ¿Cómo que un nuevo video? Han pasado 84 años Gil Todas putas El nuevo héroe Arlo ha llegado al servidor avanzado de Mobile Legends Bang Bang Y vamos a ver de qué trata y cómo va su mecánica La pasiva de Arlo es un ojo que todos lo ven Pero ¿A qué me refiero con esto? Arlo cuando se acerca a su enemigo le deja una pequeña migradía En el cual sirve para una habilidad que veremos más adelante Su primera habilidad Arlo tira su lanza En el cual si ésta pega a un enemigo lo estunea Igual que el palo de escoba de mi madre Su segunda habilidad se sincroniza con su pasiva En el cual le permite dar share a donde está el ojo que todo lo ven Como para finalizar su última y es como una estocada que mueve a todos los enemigos en diagonal Y ahora desde mi punto de vista Arlo no está tan roto que digamos Sin embargo eso es porque está en la fase beta Ahora imagínate si él llega al servidor normal ¿Será más roto que yo hoy? No lo sé, tú dime Esas preguntas no me dejan dormir en la noche